4 abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres moscabulla y me gustas, lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente y vamos a meternos al agua pa' que veas que rico se siente y vámonos tropical por toda la costa chinchorea, de chinchorra a chinchorro paramos pa' darnos una medalla. La llave un fría, pa' bajar la sequía, un poco de bombarde, un otro de sangría, pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, dale un shot de coquito, y como dice Fonsi, vamos a darle despacito, pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres moscabulla y me gustas, lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento, calma mi vida, con calma que nada hace falta, si estamos juntitos andando, calma mi vida, con calma que nada hace falta, si estamos juntitos vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres moscabulla y me gustas, lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Le des. Que bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito a verte enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gocé. Si te espanto al respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez. Si te pareces, poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente. Esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate que este martín y calmará tu timidez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito a verte enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gocé. Si te espanto al respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!